Y durante el mes de junio tuvimos los distintos tipos de cuerpos, hoy le toca al triángulo invertido. Recuerden chicas que esto puede afectar la autoestima, pero si sabemos que tenemos determinada forma de cuerpo, vamos a poder equilibrar, entonces que quiere decir que hay que tomar la cinta métrica como lo he dicho en todos los encuentros, vamos a medir hombros, busto, cintura y cadera. Y de esa forma vamos a saber. En el caso del triángulo invertido, tenemos los hombros más grandes, el busto también es grande, la cintura es pequeña y la cadera es pequeña. Ahí se produce el triángulo invertido. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Y es un poco más fácil también porque aquí podemos usar pantalones que tengan recortes, bolsillos que tengan información. Aquí vienen muy bien los pantalones de cintura alta con varias pinzas, con dos o tres pinzas. Eso va a dar un volumen en la cadera y va a equilibrar la figura. También podemos optar por colores más claros en la parte, desde la cintura para abajo, en la parte inferior. Los pantalones blancos con volumen vienen bien, los pantalones beige también. Todo esto que va a hacer que la cadera se ensanche de alguna manera y equilibre con los hombros y con el busto. En Córdoba tenemos a una querida amiga, Carolina Chapita Gutiérrez, que le vamos a mandar un gran saludo. Bueno, ella es un cuerpo atlético y es un triángulo invertido. También la famosa tenista Gabriela Sabatini es un triángulo invertido. También Fátima Flores. Ella es otra mujer conocida argentina que tiene esta tipología de cuerpo. Bueno, con esto vamos a terminar algo que empezamos en el primer domingo de junio, hablando de tipología de cuerpo. Recordá que se vienen encuentros muy lindos de los cuales podés participar, donde vas a aprender a conocer tu cuerpo, a conocer tu look, a cambiarte el look, a aprender a maquillarte. Todo esto es muy estiloso y va a ser una experiencia muy linda que vamos a poder compartir. Pronto vamos a tener la información para que puedas participar de estos encuentros estilosos.